En Vox Plus sabemos que la tecnología acerca a las personas y por eso te ayudamos para que puedas comunicarte. Somos una empresa mijeña que cuenta con una red de fibra óptica propia, tarifas móviles sin permanencia, asistencia técnica y atención personalizada en nuestra oficina física. Te ofrecemos el servicio más profesional con el trato más familiar.